¿Qué quiere decir tasa de capitalización? Quiere decir inversiones en máquinas, equipos, instalaciones, conocimientos para lograr esos objetivos que hacen de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. No es lo mismo arar con las uñas que arar con un tractor. No es lo mismo pescar a cascotazos que pescar con una red de pescar. Esos son equipos de capital que permiten mayores ingresos por unidad de tiempo.